Bueno, en este caso, o nos dicen que la mejor manera de secar la ropa es tenderla al sol y ponerla donde sople el viento. ¿Por qué se hace eso? Bien, la explicación es la siguiente. Al aumentar la superficie, hay un mayor número de moléculas de líquido expuestas a una temperatura más alta. Esa podría ser la explicación de por qué. Porque la ropa, cuando no se extiende, sino que se deja arrugada, tarda tantísimo en secarse. Y es por eso, porque al aumentar la superficie, al estar estirada, aumenta el mayor número de moléculas de líquido. Hay mayor número de moléculas de líquido expuesto a la temperatura más alta. Que cuanto más alta sea la temperatura del exterior, pues mejor. ¿Y qué efecto hace el viento? Pues el viento lo que hace es arrastrar las moléculas de vapor que están pasando del líquido a vapor en la ropa, con lo que impide que se condensen y vuelvan a pasar de gas al líquido. Y así, de esa forma, aumenta la cantidad de líquido que se evapora y la ropa se seca antes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!